La excusa que va a usar el gobierno es que porque no se llevó a cabo la reforma fiscal, no se va a ejecutar o a desarrollar tal o cual proyecto. Anótenlo por ahí. Todas las instituciones, cuando la gente vaya y le exija, le van a decir no, no tenemos recursos porque no se ejecutó la reforma fiscal. Mira, ayer circuló la información o fue revelada públicamente de que se canceló la licitación para la construcción del tren metropolitano. Adivinen por qué se canceló esta licitación, Frédéric y Bianca. Oh, pero eso se canceló porque ustedes hicieron un lío y no quisieron que la reforma entrara. Ahora, ¿de dónde van a salir esos cuartos? Dios mío, por entonces el gobierno, si no hay reforma ahora, van a cancelar todo. Ahorita cancelan a todos los empleados públicos y se queda el gobierno sin gente porque la reforma no fue. Cancelaron 60 de educación en Pimentel de un golpe. ¿También por la reforma? No, yo no creo que tenga que ver con eso. 60 empleados. En Pimentel, que es un campito, y me excusa Tito Swing, pero Pimentel es un campito. No, no, esto me llamó la atención porque según el FITRAN, que es el que tiene que ver con este proyecto de modernización del transporte, ellos alegan justamente que tras el fracaso de la propuesta de reforma fiscal, pues se quedan sin opciones para canalizar los recursos para este proyecto. Entonces, creo que en la reforma el gobierno lo que andaba buscando era aumentar las recaudaciones en 122 mil millones de pesos. Aunque el plan completo de modernización del transporte requiere una inversión superior a los 3 mil millones de dólares, no entiendo cómo es que con 122 mil millones que querían buscar iban a poner en marcha este proyecto, porque se supone que esos 122 mil millones de pesos el plan era disminuir o al menos mantener como está el endeudamiento del gobierno y evitar que siga aumentando. O sea, que no solamente iban a estar destinados para la construcción y modernización del transporte de Santo Domingo. Como que hay datos ahí que no concuerdan, como que hay algunas incoherencias, entonces creo que hay que buscar los mecanismos porque el transporte de Santo Domingo es un desastre total. Pero yo lo decía aquí, yo lo dije, yo lo advertí, que muchos de los que estaban protestando, quejándose de esa propuesta de modernización fiscal, eran los primeros que ahora van a empezar a exigir esas obras. Pero es que no hay forma que con esos 122 mil millones de pesos se desarrolle el proyecto de modernización del transporte. No hay dinero, no hay dinero. Porque para ese proyecto se contempla una inversión de 3 mil millones de dólares. Si tú multiplicas 3 por 6, te da 18, 180 mil millones. Entonces no hay lógica. El gobierno buscaba 122 mil y este proyecto contempla una inversión total. El proyecto completo es 3 mil millones de dólares. O sea, que ellos de una manera u otra tienen previsto buscar y canalizar esos recursos por otra vía. Pero anteriormente todo lo que pasaba o se dejaba de hacer era porque la gestión pasada desfalcó al Estado. Esa era la excusa. Ahora, la excusa que va a usar el gobierno es que porque no se llevó a cabo la reforma fiscal, no se va a ejecutar o a desarrollar tal o cual proyecto. Anótenlo por ahí. Todas las instituciones, cuando la gente vaya y le exija, le van a decir, no, no tenemos recursos porque no se ejecutó la reforma fiscal. Tiene lógica, tiene lógica. Eso es así. Hay que retregárselo a la cara a la gente. Ay, tú no querías, tú no querías. No, 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 no. Y ahorita va a empezar Pacheco. No. Ha aprobado otro préstamo. Ha aprobado otro préstamo. Al gobierno que mejore el gasto y que reduzca el gasto, el despilfarro que tienen. Despilfarro. Gastando dinero sin necesidad. Bueno. Nombrando gente que no tienen que nombrar. Y más gente que ni siquiera trabajaron por el proyecto de ellos. Entonces hay que revisar. Sí, pero la nómina pública no ha aumentado. No. En porcentaje no ha habido una. La legal o el librito aparte. El librito aparte. En el librito aparte aparece mucha gente ahí que yo conozco. Lo que hay que seguir sacando, lo que hay que seguir sacando la gente de la oposición, que todavía están todas. Al interno de las instituciones, que hay mucha gente. Tu pregunta es más sensible ahí ya. Y sabemos, no, lo que pasa es que sabemos y que los funcionarios, los ministros, que se dejen de eso, que se dejen de ese amiguismo y ese amor. Bueno. A esos opositores que son los que le están haciendo mucho daño al gobierno. Están haciendo mecha. Noviembre va avanzando y todavía no conocemos cuál va a ser el presupuesto para el próximo año 2025. Todavía no se ha presentado al Congreso. ¿Cuál va a ser el presupuesto de gastos para el próximo año 2025? Tú sabes que antes de la reforma, el gobierno realizó un consejo de ministros y se presentó tentativamente que el presupuesto iba a ser de un billón cuatrocientos treinta y cuatro mil millones. Pero al retirarse la propuesta de reforma, eso quedó en el limbo. El gobierno se comprometió en hacer los ajustes necesarios y entonces presentar nuevamente el proyecto de presupuesto. Ya estamos a un mes y pico, ya menos de dos meses de que concluye el año y todavía el gobierno no ha dicho ni ha hecho nada. O sea que hay cierta incertidumbre. Ahorita se retrasan. Comienzan también los retrasos en enero de los pagos, la ejecución de las obras y eso crea otro malestar social. Creo que tienen que ponerse las pilas el Consejo Económico, el Grupo Económico, los asesores del gobierno y trabajar rápidamente en ese tema. Y nosotros como ciudadanía debemos estar bien atentos cuando vayan a presentar esta propuesta de presupuesto porque, y ya lo hablábamos aquí en el programa, el presupuesto es el instrumento con el cual se hacen las cosas. Eso es lo que dice en dónde y cómo se van a invertir los recursos de todo el Estado. Es decir, que vamos a estar sumamente atentos a esto. Entiendo que el gobierno se va a tomar su tiempo porque después de esta retirada de la propuesta de modernización fiscal, el gobierno está evaluando de dónde van a sacar esas partidas y ver qué quitar, qué no quitar. Como tú acabas de mencionar, que lo estuvimos hablando, el tema de la retirada de la licitación para el tren tiene que ver con eso. Pero vamos a darle un tiempito al gobierno. Yo entiendo que le quedan unos días todavía para esto. Bueno, síguele dando tiempo. Ya llevan cuatro, ya llevan cuatro y no ha pasado nada. Ya no pueden, como dice Andy, ya no pueden echarle la culpa a Danilo. ¿A quién le van a echar la culpa ahora? El gobierno ha pasado, pero el gobierno ha pasado. A la reforma fiscal. A la reforma fiscal. Mire, señores. Ay, paciencia. El Intran y RD Vial le piden, le imploran, se ponen de rodillas y le piden a los conductores de vehículos que se apiaden de ellos, que obedezcan las leyes, que anden por su carril, que respeten los límites de velocidad. Es la autoridad. La autoridad te lo está pidiendo de favor, porque como ellos no pueden implementar las leyes, ellos se han dado por vencido, ellos han dejado que todo el mundo haga lo que le dé la gana, te lo están pidiendo por favor. Oye, pero ¿qué autoridades nos gastamos? El día de ayer, lamentablemente, un vehículo a alta velocidad se llevó de paro una caseta del peaje en el peaje de la autovía de Santiago. Déjame ver si lo digo exactamente. Una caseta del peaje de la avenida de Santiago. La señora, la colectora que trabajaba ahí, está gravemente herida, gravemente herida. Y son cosas que no se explican. Porque esa falta de visión, esa falta, es una falta de todo, y no es la primera vez. El de las Américas se lo llevan a cada rato. Y siempre un patanero. Siempre está involucrado un camionero o un patanista. O sea, eso es que hay que hacer algo. Hay que tomar medidas, colocan reductores. Reductores de velocidad. Y el que ustedes vean que pasa a 250 por hora por ahí, notifíquenselo a la gente de la DGC más cercano y que fiscalicen a ese conductor. Porque si no respeta el cruce de un peaje, ¿qué va a pasar en la autopista? Donde va libremente. Entonces hay que tomar las medidas. Los peajes. Hay cámaras. Hay militares. Y hay un personal ahí que tienen los mecanismos para vigilar el comportamiento de esos conductores. Las autoridades tienen que trabajar, ser firmes. Ahí en los peajes hay miembros de la DGC, hay miembros del Intran, hay miembros de la policía. Hay gente ahí hasta de aduanas. De todas las instituciones están ahí en el peaje. La semana pasada iba yo hacia el interior, a la zona este, y estando yo en mi fila, en mi carril, el personaje que estaba detrás de mí parece que andaba desesperado por llegar al baño de su casa. Y él, el conductor, el pasajero que iba adelante al lado del conductor, él se bajó del vehículo, quitó el murito ese plástico que ponen ahí, la imitación de Muro Jersey. Los Muro Jersey son de concreto. Él quitó ese muro y se cambió de carril y se metió por donde están, por donde solo deben de pasar los camiones. Y no pasó nada. Él volvió, puso su muro, se pasó y cuando llegó se puso detrás de un camión y le cobraron. Le cobraron normal y lo dejaron pasar y él muerto de la risa. Entonces, ¿qué hacemos si aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana? El amé que estaba ahí, el DGC, no le dijo nada, no le pusieron una multa, le cobraron. A ese señor había que pararlo ahí y dejarlo una o dos horas retenido ahí por charlatán. No, porque aquí hay preferencia para los motoristas y los camioneros y los patanistas. Para ellos sí hay preferencia, pero uno que anda en un vehículo normal, un carrito, una guaguita, ahí sí los varan uno. Pero los motoristas, no, 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 esto es increíble.